Datos perturbadores que no conocías Cachorros en la nieve, la película cuenta la historia de un grupo de cachorros que siguen un camión de helado hasta un avión y viajan a Alaska Ahí se encuentran con un niño que necesitaba 5 perros para una carrera 9 años después del estreno de la película, salió a la luz información controversial Según el periodista Andrew Grutadaro, de la revista Complex, 5 Golden Retrievers murieron durante la filmación de esta comedia familiar Disney no vacunó a los cachorros originales que contrató para filmar la película Esto causó que 5 de sus perros murieran luego de contraer parvovirus